Hola, soy Dr. Dastry. Bienvenido a mi práctica. Yo soy un especialista en la cirugía de minima invasiva y resolución de enfermedades digestivas complejas, disfunciones inmunes y cáncer. Estoy encantado de asociarme con los centros de salud locales y en su área para servir una experiencia incomparable. En Henderson, ofrecemos un espacio conveniente para cirugía el mismo día y visitas de telesalud. Muchos clientes de Henderson disfrutan de la facilidad de citas rápidas sin esperas largas para la cirugía. Incluso si no tiene aseguranza, a menudo se pueden hacer arreglos para que obtenga la atención que se merece. He realizado miles de operaciones exitosas con un historial de seguridad perfecto, algo en lo que puedes confiar. Para la cirugía el mismo día, nos especializamos en todo tipo de no maya y reparación de hernia mínima invasiva, tratamiento de calículos biliares y vesícula biliar, terapia de reflujo gastroesófago y extracción de masas sospechosas, bolitas, quistes, butos mamarios y tumores. Nos enforzamos por realizar pequeñas incisiones, recuperación rápida y tranquilidad. En el hospital, realizamos operaciones importantes en el seno y el colon. Si tiene una masa sospechosa, un bolto o tumor en el seno si le gustaría ser evaluada, por favor, configure una consulta. En la clínica ofrecemos soluciones integrales para el síndrome de intestino irritable, diverticulitis, disfunción inmune y enfermedad inflamatoria. Si está buscando un especialista médico o cirujano con experiencia en estas áreas, alguien que se escuchará, venga a hacer un cita en mi clínica. Te lo aseguro que estarás feliz de hacer eso. Te lo aseguro que estarás feliz de hacer eso.